Al reconocer a los policías de Nuevo León como la primera trinchera en el combate al crimen organizado, el gobernador del estado José Natividad González Parás anunció un nuevo paquete de incentivos y apoyo económico para las fuerzas policíacas del estado. Los nuevos apoyos incluyen aumento en los cueldos de los policías, incremento en sus prestaciones, un mayor seguro de vida para sus familias, apoyos directos para la adquisición de vivienda digna, créditos de Iztelión y entrega de nuevas patrullas equipadas. Estos incentivos buscan reconocer y apoyar la honestidad, entrega y sentido de responsabilidad que los policías brindan día con día al pueblo de Nuevo León y consolidar así los esfuerzos que los gobiernos federal, estatal y municipal implementan para combatir la delincuencia. Esta guerra no la va a ganar el crimen organizado, no la va a ganar en México y no la va a ganar en Nuevo León. Vamos a ganar esta batalla porque es lo que espera la sociedad de nosotros, porque es lo que se merece en Nuevo León y es lo que se merece en México. Nuevo León. Estado de progreso.